Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor Vamos a tener un tema de esta fabulosa serie de Monster Hunter History Para Android Vamos a hacer una misión bastante chula Es de ganarle a un Sergius Como ven, me he cambiado la armadura, me he comprado la de Monobros Monobros y Diablos Osea, me he comprado la armadura de Diablos Pero la de Monobros blanco, es la que tengo ahora Bueno, lo bueno de la armadura es lo siguiente Tiene mucha defensa Pero la más defensa de elementos es a agua Osea, es fuerte, a agua Que monstruo de agua vamos a ganar ahora, por Dios, a nadie Osea, los monstruos que no están saliendo ahora son de fuego, son de hielo o son de trueno Pero agua, por Dios, no hay nadie, casi mento, no hay nadie de Arango Alto Así que, para contrarrestar elementos prácticamente no tenemos nada Pero para el monstruo donde vamos, que es a un Sergius Como no es de ningún elemento, no va a ir fabuloso Fabuloso, fabuloso Vamos a ver, vamos a ver Sergius debe a fuego y a agua Entonces, si podemos hacer, por ejemplo, una arma que se yo Un arma de veneno, osea, de baba Va muy bien también Vamos a quitar aquí Vamos a ver, vamos a ver Por ejemplo, si podemos hacer la de Ráctalos Como va, genial Que es buenísima Vamos a ver si podemos hacer la de Ráctalos Ok Aquí está la espada grande De Ráctalos Osea, no iría Perfecto Además, creo que la podemos usar Para Kirin Para Kirin la podrían usar Pero yo me voy con trueno Ya no puedo gastar más dinero haciéndome arma Así que tengo una de trueno Así que vamos a teletransportarnos Lo más cerca posible De donde están esos Sergius Vamos a ver Esto es un grupo de WhatsApp Siempre Son molestos Vamos a ver Por aquí abajo Más para abajo Más No, no tan para abajo No, aquí no Un poquito más Más No, 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 no ¿A ver si está aquí? No sé por qué siempre ponen La ruta de la Alea tan lejos que vamos a transportar nos llegamos estamos más cerca de sergios serios anda una libertad pues sí decirle también de que cuando subimos rango 7 se desbloquea lo que es hacer negaciones se ha dado aquí está perfecto he hecho muchísimas mega porciones porque siempre corrigía miel pensando en eso cuando llegará a las megas porciones si no tengo que comprarlas vamos a buscar a sergios ve algo ahí siempre para volando así que sí bueno si se cambia de lugar fácilmente podemos seguirlo aquí aterrizamos arriba de él se fue como ven es es un problema caerle atrás este elemento y un puntito como de noche como de noche no sé si sonará mucho sonará poco mi voz pero aún así vamos perfecto vamos a atacar un gomillo o parálisis sería bueno acumular 30 puntos para poderle dar ese ataque es súper y vamos a ver bueno para comenzar y va a atacar no sé no se iba como a subirse algo pero no queremos con mi vida después no yo voy a atacar como la espada también estaba aquí y va a estar le ha ganado este este sergio saca un montón cuando se sube el ataque así nosotros pudiéramos conseguir ya no voy a poder atacarlo con este porque cuando le gana le saca mucho más y voy a estar en que atacar con veneno pero que no cambie la táctica también la táctica porque cuando le gana le saca muchísimo más y siempre bueno vamos a hacer ya eso puedo atacar ahora sí vamos a ver cuánto podemos sacar le ha ganado bastante inteligente también wow 333 señores es un daño brutal es un daño brutal yo voy a ver si puedo tirar ese súper que tengo la defensa baja y en perfecto el ataque bajo lo tengo pero aún así hay que tener en cuenta con esa tación es subir el ataque a ratalos y el día de trueno a mí ahora tengo la defensa baja se está aprovechando de eso y vamos a calo con bola de fuego porque debe a fuego a ver cuánto le puede sacar no sé exactamente cuánto hubiera sido genial poner algunas trampas de trueno o sea no se me terminaron eeeh 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 wow no le saca tanto o sea no le saca tanto o sea prefiero atacar con garras de 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 veneno a ver si puedo tengo un poco suficiente para no no tengo un poco suficiente me hubiera gustado pero bueno que voy a usar aquí o que ataque eeeh me decidí rápido por el ataque porque eeeh bueno sospeché eso de que bueno porque va a usar agilidad o si no va a usar velocidad siempre usa una de las dos ahora sí ahora sí voy a atacar con el ataque super que tenemos y 333 la gata los ha ganado es más recomendable atacar con las carras lo tumbado es es perfecto a ver si tenemos punto de sobra eso quiere decir que puedo apagar con con millo y yo voy a atacar con el ataque poderoso eso es lo bueno de este ataque que lo puedo tumbar wow fuera genial si lo paralizara pero como veo no sucede mucha agilidad se sube el ataque ese es el problema de este sergio que sufre de subirse mucho el ataque así que cuando se sube el ataque créanme que somos muertos seguros así que bueno así que hay que tener muchas cuentas con eso voy a dejarlo aquí un poco bajito si me escuchen perfecto voy a la garra otra vez no se como se me baja la defensa osea esa parte me enoja no se como pero bueno vamos a atacar con el ataque potente bien envenenado wow 2.45 me encantaba hacerle un daño brutal pero lo que veo no es posible aún se de congara mordida de parálisis vamos a vamos a recuperar nuestros rátalos wow y tampoco se paraliza osea eso eso me tiene enojado como ustedes no pueden creer en el hábitat normal de estos dos monstruos ellos dos son enemigos rátalos y sergios río siempre caza a los ráctalos siempre con rátalos no es más en edad esa parte de que lo puede cazar así que imagínense son rivales eternos yo bueno sería bueno fusionarlos porque como sea el ataque alto no quiero arriesgarme voy a usar voy a usar el ataque velocidad muy inteligente como ven es un daño brutal vamos a tirar el super para que no 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 me impida hacerlo creo que se subió al ataque otra vez porque como va a ser como es posible vamos a usar ataque eso es un ataque combinado perfecto creo que está casi al morir porque lo veo muy claro lo veo muy lento como cansado creo que está casi al morir otra vez vamos a usar el ataque perfecto hemos ganado o sea mientras ustedes estén ganando no lo cansan no tienen el ultra ataca sigan bueno ahí sí aquí ya va a tener que tirar el super pero mientras ustedes sigan ganando es recomendable que ustedes sigan montados porque wow he ganado sí 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 genial pensaba wow fue una muerte bastante extraña me quedé sorprendido wow pero qué fue eso ya vamos a entregar la misión ojalá señores cuidado genial si las almas de Sergio o sea las armas de Sergio son buenísimas buenísimas porque tienen un filo brutal o sea podemos hacer mucho crítica con ellas imagínense también la armadura es bastante buena porque tiene bastante habilidad potente es lo único que sería debido al fuego pero como estamos aquí y los monstruos fuertes que queremos derrotar es con el cuchara de ahora raya o sea bastante resistiría bastante bien entonces la misión era de este tipo aquí entregamos para que no tenga otra 50 no sé qué medio de 50 no sé qué hola y si hayas desbloqueado la armadura porque una arma sería mucho mejor porque no tengo un arma de algo 7 oh sí oh sí oh dios oh sí wow el espada grande mi favorita mi favorita wow wow por fin cosas buenas sí resistencia al fuego y al dragón es perfecto es perfecto es perfecto creo que me voy a pasar a esa armadura además me encanta esa armadura de serio por la arma necesitamos esa arma porque no irá perfecto con ella perfecto con esa arma bueno tengo un ataque ahí especial la arma tengo un ataque especial entonces ahora no sé qué me voy a hacer es la arma tengo que ir por la arma porque no tengo una arma potente y bueno wow pero tengo puntos para hacerme otra arma tengo puntos para hacerme la armadura también así que vamos a hacer las dos cosas tengo dinero también de sobra así que vamos a hacer unas dos cosas tengo dinero de sobra como le comenté a ver aquí serían cuatro no tenemos tenemos que usar uno de estos wow no 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 wow vamos a ver sería fabuloso wow si hubiera tenido uno más fuera fantástico pero no wow tendré que usarlo de 10 que no quería usarlo de 10 pero tendré que usarlo tendré que usarlo así que señores acabamos de hacer una de las mejores armaduras del juego por ahora que tenemos así que ya pasamos a otro nivel por así decirlo estamos súper potentes creo que en el próximo episodio podemos derrotar al coliseo bastante y cool vamos a poner el casco para ver como nos vemos con el casco wow brutal brutal siempre me ha gustado esta armadura un guerrero brutal pero no sé no vernos la cara le quito un poco como un poco de flow no me gusta con el casco no está cool pero sin el casco es mucho mejor además cuando tiramos ataque combinado siempre me gusta que se me vea la cara vamos a ver si podemos potenciar la arma a ver si tenemos no sé si potenciar la armadura wow subiría 85 wow madre que poder la arma a 90 wow wow no voy a tener que matar a otro sergio para potenciar la la arma porque está brutal o sea si si yo si yo subo esto a nivel 2 créanme que vamos a tener poder suficiente para derrotar no solamente a uno a muchos así que eh hicimos buena elección eh hicimos buena elección de hacer nuestra armadura de gastar todo ese dinero en nuestra armadura ay pero por lo que veo me van a faltar varios bichos para poder entonces remodelar la arma parece que esto si lo puedo hacer parece que esto si lo puedo hacer eh bueno vamos a ver lo que cometí el error lo que cometí fue un error de que no grabé o sea tenía que grabar porque miren ahora todo lo todo este pedicio que estoy haciendo miren todo eso o sea ya puedo actualizar la arma solamente me faltan unas piezas de 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 sergios tengo que tener que ganarle otra vez o sea cogerla una misión una sumisión donde podemos derrotarlo no sé dónde pero ok hay una aquí aquí mismo porque así no tengo que ir tan lejos eh nos vamos a acostar para recuperar los corazones o sea chicos es brutal o sea si si hacemos esta armadura la subimos al rango 2 es brutal no sé dónde yo voy a conseguir esos insectos pero donde quiera que veo insectos ya voy a recoger es posible de que esos insectos salgan en las cuevas rojas porque ahí es donde siempre paro recogiendo más eh o sea recogiendo más lo que son esos huevos esos insectos así que bueno por ahora estamos bien solamente nos faltaría ganarle a un otro sergios espero encontrar otro porque bueno nos costó un poquito derrotar a este pero lo hicimos básicamente ya tenemos ya la técnica de cómo derrotarlo así que por lo menos ya vamos a tener un buen equipo para derrotar a muchos de las misiones sumisiones que tenemos que son bastante potentes así que vamos en buen camino vamos en buen camino vamos a ver esta misión de ahí es de un bueno es una sorpresita que le tengo también pero vamos a dejarlos ahí puede ser que sergio dos cuevas rojas aquí vamos a ver vamos a entrar aquí si no aparece sergios o sea vamos a recoger insectos también si no aparece sergios lo que tenemos que hacer es derrotarlo si vemos insectos lo recogemos y seguimos el camino para ver si podemos remodelar la arma un poder de 90 hasta ahora es la más potente que he visto no he visto arma que tenga 90 y hasta aquí es un rayo brutal vamos a ver si por aquí hay insectos a mi parece no hay nada insectos no hay no hay insectos vamos a piarnos y por casualidad bajo un sergio lo que vamos a hacer es luchar con él creo que es este barrio de ser oigan eso no 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 quiero eso por dios no lo quiero aunque hay una submisión que hay que entregar uno pero bueno sabes por lo menos que iba a encontrar insectos insectos y eso no puede ser vamos a ver vamos a la última si vemos el sergio porque tenemos que ser luchar con él si lo volvemos vamos a volar vamos a acercando la cueva por lo menos ya por el sergio nos van a dar ítems que no hacen falta creo que el ítem que o sea que valía 10 vamos a ver por donde aterrizamos el ítem que valía 10 puntos que era wow era un ítem bastante super raro creo que la espada de sergio que es la que tiene en la cabeza uno de los ítems para hacerlo no había otro ítem en los muestres un t3 ultimate que era o sea si te lo recuerdo no me lo dejo en la caja de comentarios pero era un ítem bastante bastante difícil de contraverse pero muy muy difícil creo que tenía era 3% de posibilidad de que saliera el huevo el perdón el ítem de ese de sergio bueno este de basario porque tiene su color vamos a dejar eso loco corriendo para arriba y para abajo este de basario también como no queremos a todos este de creo que de raza creo que también de barrio así que hay como un loco corriendo para arriba y para abajo jugando al torero vamos a ver vamos a ver ahora entonces si localizamos a sergios me encantaría que ya quitaran ese cusco y aquí y que ahora se pueda luchar con sergio o sea sergio salga de manera nativa salvaje y que no quiten ese tonto cusco de ahí o sea por lo menos que pongan el cusco azul solamente el cusco azul y los cusco aparecan en cuevas así lo evitamos ya de que aparezca aparezca constantemente un cusco como ven ahí unos cusco para que constantemente para que no lo entiendo pues vamos a la vuelta a ver si veamos un sergios por aquí no veo nada no veo nada vamos a ver aquí fuera genial ok vealo aquí a sergios perfecto vamos a aterrizar wow no se puede estos ítems que hay alguna molesta azul azul verificamos los amuletos que tenemos vamos a ponerlo vamos a dejarlo ahí porque no quiero cambiar nada porque todo no funciona eso sí vamos vamos a ver si podemos quitar algún ítem que sea inservible como este voy a poner algo que sea útil vamos a poner este que sirve para quitar estado sacarlo no pone el efecto común de él entramos si mal no recuerdo era era racta los que tenían así entonces vamos con la garra de veneno yo voy a atacar acumular puntos voy a atacar normalmente bien envenenó ya le podemos mover la barra de vida porque obviamente ya le hemos ganado pero como ven siete puntitos no dan para nada así atacamos no podemos ganar wow uso un estado no tenemos que atacar con un ataque o sea con las cajas así que o él usa agilidad o usa velocidad voy a quitarle cualquier estado lo más recomendable que usen siempre las cajas pocas veces usa velocidad vamos a ver tenemos que recuperar la luz pero bueno tenemos 30 puntos yo tengo que atacar con todos voy a aprovechar porque tengo que atacar con todo porque ya está que tiene la ventaja de que puede tumbar o sea puede tumbar al mod si lo tomo es un o sea una ventaja brutal para nosotros bien vamos otra vez perfecto no lo envenenó pero hizo algo vamos a atacar otra vez ahora si vamos a subir la vida a nuestro peligro que va a estar pasando muy mal gano otra vez la alta los porque vi que uso agilidad perfecto bien como le dije es brutal brutal chai vamos a ver si lo puede envenenar me gusta que lo paralizara paralizarlo pero bueno el veneno a veces es mucho mejor si envenenado lo ha sido daño poquito a poco esta vez lo quiero cambiar vamos a usar agilidad velocidad estoy cambiando esta vez vamos a usar el ataque social bien perfecto me atacó a mi eso es todo es tan inteligente porque el tonto me va a atacar a mi otra vez vamos a usar el comillo de trueno mientras esté atacando nosotros hacemos comillo de trueno porque es lo mejor la mejor opción eso es lo paralizamos puedo aguantar perfectamente un ataque potente de él lo voy a recuperar ahora y vamos a tratarlos otra vez bastante bien siempre la mayoría de los casos usan agilidad así que tenemos a venta si super enojado wow vamos a ver si lo envenenamos yo voy a atacar con todo mi poder wow nos faltamos un solo puntito para atacar por mal acumularlo lo mató táctalos para nuestra mala suerte vamos a ver si lo podemos aquí rematar usar el super ataque para ver si lo puedo tumbar bien no pude wow casi me mata aquí un ataque aéreo un combate aéreo bastante bien bien lo estoy desesperando lo acentamos bien me quiero desesperar y perder eso es eso es eso es eso es que puedo hacer la mega porción no el ratito pues tiene que tirar la gaja de este veneno otra vez porque que tengo que aprovechar de que está débil o sea de que me está atacando a mí a él perdón a rétalo ahí bien o sea no se quiere envenenar por nada o sea no se quiere envenenar vamos a atacar el ataque potente a ver si lo podemos tumbar porque bueno a rétalo murió otra vez vamos a ver otro ataque aéreo es un bono extra cuando le ganamos un ataque de confrontación sea aéreo sea de choque lo que sea es un daño extra así que hay que aprovechar muy bien está súper enojado tengo que tener mucho cuidado con esto yo quiero recuperar un corazón porque estamos en peligro vamos a leer que casi muera ese ataque brutal cuando él lanza eso es súper brutal ok ya dejó de estar enojado es perfecto para mí me voy a recuperar cool eso es aunque se sube el ataque o sea ese ataque brutal que lanza es el problema vamos a tirar el ataque brutal otra vez a ver si lo podemos tumbar porque quiero tumbarlo pero no sé no pasa nada bien envenenado para lo que quería así mismo que situación que situación tío a comerme una de estas cosas termino matando como quieras me queda poquita vida así que tenemos que quedarnos muy bien me voy a caer en una trampa la que siempre hace este tonto o sea si hubiera sido chulo que no combinar pero no así se dio que vamos a aprovechar casi está muerto casi está cayendo o sea ya veo mi arma por ciento ciento y cinco desde fecha vamos a combinar no vamos a ver bien bueno ahora llegaste ganamos otra vez creo que aquí ya se termina sí hemos ganado señores hemos ganado nuestra madura estará completa creo que salió el ítem otra vez que vale 10 otra vez así que super super perfecto no hay cuevas rojas pero aún así vamos a sobrevolar esta área y así observamos vamos a aterrizar aquí para transportarnos bien grabamos y vamos a nuestra aldea como ven ya hacer una armadura potente conlleva gastar varios recursos pero tenemos la ventaja de que no tenemos que volver a gastar tanto dinero para ciertos monstruos porque esta armadura no va a servir para muchas cosas tiene otra misión que será otro huevo yo cuando huevo que quiere que te entreguen que son huevos específicos pero ahora no le interesa no chequees si se desbloqueó algo más vamos a ver no hay nada más se va a potenciar nuestra armadura ya tenemos ítem de sobra si faltaba solamente uno aquí está nivel 2 nivel 2 la armadura ya tiene 85 si mal no me parece 85 de poder no sé si se puede potenciar más si se puede potenciar otra vez interesante vamos a ver puede potenciar otra vez no juegue hostia no quiero estigir esos servicios pero como ven no puedo el ítem que pide el secundario para darle puntos a la parte de abajo a esta parte de abajo pide otro insectos parece que es ahora no lo tengo no tengo insectos igual que aquí como ven igual que aquí no pasa nada no tengo esos insectos así que bueno la armadura quedó así esta fue la armadura como ven tengo 85 ya tengo 3 contra el fuego y 2 contra trago o sea es perfecto 0 contra trueno 0 contra agua 0 contra hielo perfecto más de las 3 habilidades que posee de maravilla lo que espero potenciar la arma para que tenga 90 imagínense tenemos que gustar así que chicos no voy a hacer mal a este video espero que les haya gustado este episodio donde ya por fin tenemos una armadura de rango 7 bastante potente bastante chula muy recomendable para que no va a salvar desde las misiones extra wow dos del video 30 mil pesos wow dos del video señor esa la vamos a hacer después solamente la dejé ahí para que la vieran ya al final pero bueno suscríbanse chicos sus likes sus recomendaciones sugerencias todo lo que deja en la caja de comentarios y hasta la próxima vamos a ver